Desde el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez, reprochamos las acciones violentas ocurridas en los últimos días en el departamento de Arauca que han cobrado vidas humanas, que han generado atentados contra el oleoducto Bicentenario y Caño Limón y que ha desarrollado acciones de hostigamiento contra la aguardición militar y de policía en el municipio de Fortún. Desde el gobierno departamental reiteramos nuestro compromiso con la fuerza pública de seguir desarrollando acciones articuladas que nos permitan garantizar el orden público, generar las condiciones de seguridad y sobre todo nuestro interés superior que es proteger el tejido social de los araucanos. Es vital que entendamos que la violencia no es el camino hacia el desarrollo ni la estabilidad. Por ello reiteramos nuestro llamado a todos los actores armados para que cesen de inmediato las hostilidades y se comprometan con la búsqueda de una paz negociada. También exhorto al gobierno nacional y al consejero comisionado para la paz a reforzar su presencia y sus esfuerzos en el departamento para trabajar de la mano con las comunidades en la construcción de un territorio libre de violencia. A nuestros ciudadanos le pedimos mantenerse unidos, fortalecer la solidaridad entre vecinos, comunidades y participar activamente en las iniciativas de paz y reconciliación. Juntos podemos superar esta difícil situación. Desde el gobierno departamental seguimos fuertemente comprometidos para trabajar por la construcción de un Arauca en el que todos podamos vivir en paz y con dignidad.